Como acaba de presentar su nuevo neumático Solus 4S HA32, una cubierta todo tiempo recomendable para los conductores a los que les gusta avivar el ritmo y extraer todo el potencial a su coche durante todo el año y con las máximas prestaciones y agarre. Te lo explicamos todo respondiendo a estas 7 preguntas. Como su propio nombre indica, son aquellos que te permiten circular con la misma goma durante todo el año, sin importar la época o la estación o las temperaturas extremas. Este tipo de neumático tiene un funcionamiento muy equilibrado en cualquier situación climática. El diseño de la banda de rodadura, por ejemplo, es distinto. Como ves, cuenta con un dibujo específico en nube muy característico, acanaladuras especiales para evacuar más agua y una serie de laminillas que son las que incrementan la adherencia sobre superficies nevadas. Pero lo más importante es lo que no se ve, el compuesto. Se emplean compuestos especiales para que se mantenga la elasticidad de las gomas en cualquier condición de temperatura. Los neumáticos All Season han evolucionado mucho en los últimos años. El Solus 4SHA32 garantiza un rendimiento óptimo todo el año, sin que haya pérdida de kilometraje con respecto a un neumático de verano. De hecho, en las pruebas de rendimiento muestran un mayor kilometraje en las mismas condiciones de uso que uno de verano de referencia. Las cifras hablan por sí mismas. Se han hecho grandes avances en compuestos consiguiendo mejoras en los resultados del Solus 4SHA32. Mejoras de un 15% en agarre y en frenada en mojado, siendo un 12% superior en manejabilidad. Y en seco pasa exactamente lo mismo, mejoras de un 15% en sus prestaciones en frenada y un 6% en manejabilidad. En el flanco, por ejemplo, vas a encontrar distintos pictogramas que representan las cuatro estaciones del año que se han dibujado con diferentes técnicas de moleteado y que varían según la incidencia de la luz. Luego están las siglas M-S y el certificado 3PMSF, que significa que cumple con las regulaciones europeas sobre neumáticos de invierno. Sobre el hombro hay un reloj de arena con tres puntitos que es un testigo con el que vas a poder verificar el nivel de desgaste para saber, entre otras cosas, cuál va a ser su rendimiento sobre nieve. Ofrece un compuesto con múltiples laminillas que aumentan la rigidez de los bloques del neumático, lo que eleva la capacidad de tracción sobre superficies nevadas y una mayor manejabilidad del vehículo. Otro avance significativo es que esas laminillas están entrelazadas en un efecto 3D, lo que hace que sus prestaciones mejoren con respecto a las laminillas de dibujo estándar. Por último, las barras de unión entre los bloques centrales también han aumentado su rigidez para lograr un mejor control y una mayor evacuación de agua, evitando así las situaciones de aquaplaning. La cama está disponible en 42 dimensiones para España y el territorio europeo desde las 14 hasta las 18 pulgadas y se espera que se incorporen 20 dimensiones adicionales de cara a finales de año para dar respuesta a la gran demanda de los SUV. Así es el nuevo Solus 4S HA32, el neumático todo tiempo de cubo que además, como guinda a su tecnología, ha sido galardonado con el prestigioso premio de diseño Red Dot. Con esta cubierta te aseguras una conducción muy dinámica en cualquier época del año, independientemente de las condiciones climáticas y siempre con las máximas garantías de agarre.